Ahí está Ale, la máquina, a todo lo que da, mandado del patio ahí, el mofle de portavoz, oye como suena eso, y ahí está King Kong que parece un palo de luz, y de este lado estoy en la mecánica aquí, y aquí está menino pulón, mal tintalo, aquí está Tito, aceleralo Tito, aceleralo un chin, aceleralo un chin, aceleralo un chin, aceleralo un chin, aceleralo, aceleralo bien, como papá, como papá, ya, ahí, es una vaina heavy, oye, oye como, agárralo aquí ya, ponlo bien ahí, oye como suena eso, Se acabó ya Papi, yo te voy a poner la... la... la buena... ¿La policía está ahí? ¿No me voy a tocar? Ajá 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 Ajá